¡Suscríbete al canal! Ya que se corren rumores de que la gatita te pregunta cosas tal como cómo te llamas. ¿De dónde eres? ¿Cómo se llaman tus padres? Un chico descargó esta aplicación y tapó la cámara frontal. La gatita le dijo quita tu maldito dedo de la cámara frontal. Y en otro caso a una chica lo descargó en su iPad y luego la eliminó. La chica lo descargó en su iPhone y la gatita supo que sí tenía una tablet. Esta aplicación consiste donde hablas con una gatita que está en un café parisino. Le puedes comprar cosas como bebidas, comida, acariciarla y hablar con ella por chat. Pero el problema te está preguntando varias cosas. Se dice que ella traspasa tu información a un hacker o pedófilo. Otros rumores dicen que por los ojos se ve el pedófilo con el cual estás hablando en realidad. Señoras y señores si descargan esta aplicación tengan cuidado póngalo en modo infantil para evitar a que sus hijos pasen información personal. Y es más la gatita suele hacer cosas para mayores de edad. En un caso un muchacho estuvo hablando con la gatita y le preguntó ¿Quieres hablar del sexo? Y le respondió sí pero la gata respondió no puedo hablar sobre eso. O es más no la descarguen por su seguridad en caso de que sea cierto ya que esta información puede ser falsa por medio de la competencia. Chicos y chicas esto es todo hace mucho que no hacía un vídeo. Y espero que les haya gustado el vídeo. Compártalo o añáenlo a favoritos. Nos vemos hasta la próxima. Chau!